hola bienvenidos al canal boxmove y hoy seguimos con nuestras entrevistas en línea soy william mesa director del canal y hoy nos acompaña un artista cubano pero que está radicado en suiza y le damos un gran abrazo desde acá desde bogotá colombia a charles luis bienvenido charles cómo estás hola hola qué tal muy bien gracias gracias por la invitación saludo bueno encantado de tenerte acá pues por ahora en nuestro magazine de en línea y pronto hablábamos de tenerte aquí ya en colombia y poder tener acá en una entrevista en el canal bueno vamos a arrancar estábamos hablando un poco de tus inicios no en cuba llegas y digamos pruebas un poco con la parte de danza luego llegas a la parte también del deporte bueno cuéntanos un poco cómo fue el desarrollo tuyo de digamos lo de de esa de esa juventud para llegar a la música bueno te cuento en mi familia sólo hubo una persona que fue músico que siempre andaba por la calle cantando tocando la guitarra que se llamaba inocente pero yo no no sabía de eso un día en la escuela llegaron haciendo unas pruebas de música de danza y yo dije voy a hacer las pruebas de danza a ver si tengo cualidades para eso pero falso salió todo mal y estaba con mi primo en ese momento y le dije bueno vamos a hacer las pruebas de música quizás ahí tenemos tenemos posibilidades y la hicimos y así mismo fue tuve posibilidad los dos yo aprobé en trompeta y él la probó en flauta y de ahí empezó este este viaje a través de la música por cinco años y fue una experiencia maravillosa porque tuvo la oportunidad de estudiar piano de estudiar la trompeta que era mi instrumentos o feo apreciación musical entre entre otros ok él estábamos hablando en esa en esa época más menos cuántos años tú tenías bueno ahí tenía y tenía exactamente exactamente 10 años ok años o sea tenía 9 y entraba con 10 a la escuela ok y él y digamos ya en esa parte de formación musical obviamente está todo el folclor no de la música cubana pero que influyen que influencias tenía ya de niño de música de fuera de realidad en realidad sabes que hay en cuba siempre estamos escuchando música constantemente estamos estamos bailando estamos en la influencia era que siempre escuchaba música siempre escuchaba música la música de mi casa la música de la otra casa desde la otra casa pero te comentaba que tenía una persona en la familia que era músico pero en realidad yo no lo sabía porque murió mucho antes de que yo lo conociera en realidad cuando eres pequeño tienes la posibilidad de que tus padres también te pueden llevar a bailar como ellos tienen deseo bailar también te pueden llevar a bailar y no es ningún problema siendo tan pequeño ok bueno y cuéntame un poco ya después hacia adelante como como fuese trajinar para llegar a la parte ya digámoslo de cantar porque estabas en una formación instrumental digámoslo con la trompeta y ya 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 en la parte de música cantada digámoslo que influencias tuviste de artistas para cantar si mira cuando yo empecé a cantar yo empecé a cantar porque en ese momento salió alexandre pires salió sin bandera que él integraba no el chávez y leonés garcía si más no recuerdo y sentía como sentía como una como como una atracción por sus voces entonces empecé a imitarlo empecé a imitarlo y a partir de ahí fue que empecé a cantar empecé a imitarlos y los chicos de la escuela me decían pero no lo hacen más tienes que continuar tienes que continuar y una vez yo me estaba a bañar cuando lo tomé en serio que le cantaba a las chicas y le cantaba a mis amigos fue una vez que me estaba duchando en mi casa recuerdo y mi mamá me dijo pero ese que estaba cantando eres tú o tú estabas escuchando musicales no mami ese ese soy yo y ella me dijo pero tú puedes dedicarte a eso que un día a partir de ese momento empecé a tomarlo como un poco en serio que empecé a escuchar con otros artistas más pero los que sí me 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 impulsaron a desarrollarme un poco más fue alexander pires y no es chakris y leonet y leonet garcía esas son mis clubes bueno estábamos hablando tú en ese momento está red ya radicado hace 10 años en suiza hace 10 años y con esposa suiza y eso bueno el proceso de cuántos años conoces y pues ya llegas a la relación con tu esposa y te radicas en suiza diálogo y cuál fue el proceso allá de música cómo llegas a ella y cómo contras el mercado de la música en suiza mira yo me casé a los 23 y llegué a los 23 aquí y entonces cuando al llegar aquí le dije a mi esposa mira yo yo sé cantar yo porque a mí no me había visto nunca cantar les mira yo quiero cantar yo canto en medio bueno yo creo que tú cantas pero antes de cantar pienso que deberías integrarte un poco a esta sociedad porque es duro y empecé a estudiar empecé a estudiar alemán privado cursos privados aprendí el alemán ya cuando tenía un alemán fluido e incluso empecé a hablar suizo alemán que me empezó a llegar porque trabajaba mucho con suizo siempre con suizo siempre con suizos y un día mi esposa estaba la invitaron a un a un modelaje a modelar ropa de matrimonio ropa de boda y le digo si yo modelo no me tienes que pagar nada pero si me gustaría que mi esposo cantar a la muchacha del encargado bueno ok está bien sin escucharme sin nada y mi esposa yo con esa noticia a la casa le dije bueno ok vamos yo sin miedo sin miedo y canté y salió muy bien a partir de ese momento me fui comprando mi micrófono mis bafles que mi esposa me apoyó mucho y a partir de ahí fue que empecé a hacer mi carta de presentación y empecé a cantar allá aquí 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 hasta el momento pero hubo un momento que no tenía muchas no tenía muchas actividades no privadas y entonces mi esposa me dijo mira debes ampliar un poco tu repertorio aunque sean canciones de otras personas tienes que cantar por ejemplo salsa bachata reggaeton y empecé a escuchar mucho mar anthony louis enrique estaba también nick jam empecé a estudiarlo estudiarlo hasta que pude entonces así fue como me fui desarrollando más y fui teniendo más actividades y ya ves y una pregunta y una pregunta charles hay allá en suiza en la parte de emisoras o en las discotecas si entra fuerte la música latina en este momento y te piden en eventos te piden y otra duda que tengo cuando ahora me dices que estaba estudiando alemán y suizo y cuando comenzas a cantar tenías que hacer las adaptaciones a alemán a suizo no las cantabas en español cantaba en español pero escogía canciones que estaban actualmente en ese momento sonando muy muy duro en la radio aquí y también buscaba canciones que por la melodía llegara a las a los suizos porque me contrataban más suizos que latinos ok me contrataban más suizos que latinos en la fiesta tanto en eventos como en eventos privados como eventos de firma me contrataban más suizos que el mismo latino entonces mira que es súper interesante no es súper interesante porque porque la música latina se está imponiendo a nivel mundial y eso es súper interesante por por la por la rítmica en lo que hablamos ahora la temperatura y el calor que ejerce nuestra música y perdona que interrumpa e incluso los suizos se saben hasta canciones en español aún no hablando el español claro claro eso es como cuando nosotros aprendíamos a hablar inglés que pesquerán con covers de música americana así es así es así es bueno vamos ahora ahora nos vamos a enfocar porque porque charles nos trae un tema que además esa palabra se ha vuelto aquí en colombia y yo creo que a nivel global una una influencia como palabra que es tóxica así es entonces viene bien bien ahora ahora traje esa promoción de la tóxica y estábamos hablando nunca habías estado en colombia nunca llegaste a la ciudad de medellín a producir con 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 capital music no con digámoslo con todo el apoyo de capital music y ese gran equipo que ellos tienen a la ciudad de medellín cómo te pareció medellín y cómo y cómo fue el desarrollo de esta canción allá si mira mi equipo de trabajo marcó una reunión y entonces ellos me dijeron tenemos una sorpresa para ti vamos a hacer un viaje a medellín nosotros contactamos con capital music le presentamos tu trabajo lo que estás haciendo y les gustó mucho y vas a trabajar con un productor que que es uno de los más importantes ahora en medellín que es y me pareció excelente la idea porque en ese momento había muerto mi padre no hacía no hacía ni tres semanas había fallecido mi padre y sabes con con el frío con con toda la humedad con todo lo que estaba pasando en el momento me sentía muy triste e incluso debía seguir componiendo debía continuar porque ya ya este este sueño de que las personas conozcan mi música de que se sientan identificados con mi música ya este sueño lo tengo más hecho personal lo tengo que cumplir porque es personal ya para cumplir también el sueño mi padre que es el sueño mi padre y medellín me dio una energía que actualmente hoy no te sé explicar ese tipo de energía porque aún no estando allí la siento las personas la cultura la comida el ambiente el primer día que salimos salimos a cenar porque tenemos mucha hambre y de ver tanta gente en la calle tan todo el mundo en las calles cenando los restaurantes eso me asombró mucho y desde ese primer momento sentirá esa energía igual que llegase allá llegase a probar los fríjoles la bandeja paisa la bandeja paisa no puedo comer el enter sí ya eso es una bomba pero es deliciosa deliciosa los frijoles me encantaron el maduro como dicen ustedes también el todo todo me encantó todo bueno hablamos hablamos de la tóxica y estábamos hablando también con como bien es de una influencia de una influencia no de tu formación digamos lo que venía de hacer más balada más pop pero obviamente es un reggaetón digamos lo romántico y con un y con un fraseo muy melódico como fue en la parte de escritura como te vas es tú para para llegar a componer a escribir yo compongo la compuse así por por historias personales desde mi pasado que no que aún me marcan sino que lo hice así con esa letra la compuse con esa letra porque sé que muchos y muchas se van a sentir identificados quiere decir que yo compongo con propias vivencias y ese nombre de tóxica hay diferentes tóxicas está la tóxica de que siempre está quejando el tóxico que siempre está quejando pero está tóxica yo es como que yo trato de darle todo complacerla en todo y ella es igual que el amor ella cuando yo miro no está cuando miro está no me lo espero se va y es así este tipo de tóxica ok bueno él en la producción porque hoy en día el desarrollo como te encuentran en tu canal charles de en youtube para que la gente también puede ir y ver en el videoclip ahí en el mi canal de youtube me encuentra como charles luis ahí me puede encontrar y suscríbase y de que tiene que ir y al canal de charles como charles luis y mirar el vídeo que es espectacular saben cuéntanos un poco acerca de la producción del vídeo que se realizó acá en colombia también en la ciudad de medellín la producción fue había nunca había visto tanta gente en una producción de un vídeo entonces porque ya como todo es más profesional todo es más serio sabemos la meta que queremos tanto yo y mi equipo fue excelente las personas maravillosas incluso me estaban tratando como si como si fuese un digamos como un extraterrestre esto yo sea tranquilo yo como lo que ustedes tengan yo yo muestro que ustedes tengan tranquilo todos somos uno si no somos uno no sale el producto quiere decir que me sentí en familia yo también sintieron muy identificados conmigo y la producción fue excelente la experiencia maravillosa con todos con todos no y eso mira que eso es parte no de 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 atender a un artista para que entiendan la importancia cuando vienen a producir a a medellín a bogotá bucaramanga donde sea en colombia de hacerlos sentir que son estrellas y que lo importante es sacarles un producto de primera calidad que es lo que se ve en el vídeo que lo pueden ver en el canal o sea el vídeo está muy bien producido y la canción es un éxito es un hit de todos modos charles vuelvo y te digo esperamos tenerte acá en bogotá colombia y poder tener el canal en vivo y que podamos tomarnos un café y hablar y cantar seguro eso lo haremos eso está está hecho darlo por hecho muchas gracias charles desde acá un gran abrazo y invita también a todo el público para que se conecten con tu canal en youtube y cómo te consiguen en tus redes sociales y en tus en tus plataformas de música de streaming en spotify en todas las plataformas digitales me encontrarán como charles louis en instagram me encontrarán como charles louis oficial en youtube me encontrarán como charles louis no olviden dejar su comentario suscríbanse y sé que muchos se van a sentir identificados muchas gracias por la oportunidad y espero vernos pronto bueno charles un gran abrazo soy william meza director del canal y no olviden que seguimos en línea escucha bien eres una tóxica baby lo que tú fuma te está haciendo mal el relax en mi mano no va a funcionar porque la hora en punto mami ya tú no me das